...confianza de su víctima y confesó su crimen ante las autoridades. Nació en el 92 al oriente de Asia. A los 20 años llegó al Perú para trabajar en establecimientos de comida. Él era un chico muy tranquilo, nunca se ponía ni agresivo ni nada con nadie. Ni con mujeres ni con sus trabajadores. Nueve años después, Tommy se comprometió con Alice. Nos conocimos como hace casi un año. No es mucho tiempo, pero nos llevamos súper bien y todo iba muy bien. Teníamos muchos planes hasta esto. Elías también es migrante. Se desempeñaba como cocinero en el chifa que Tommy administraba en el Agustino. Elías pronto se ganaría la confianza de su jefe. Tommy le prestó una importante suma de dinero para que traiga a su familia de Venezuela. ...y le pagó de una manera monstruosa. El diablo llanero planificó el crimen. Definitivamente, 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 la víctima tiene una lesión en una región vital. Elías Medina Morales tiene 32 años. Nació en la provincia de Tinaco, Venezuela. Es el menor de tres hermanos. Prestó servicio militar en la marina de su país. Y el 29 de junio de 2019 vino al Perú junto a su esposa y dos criaturas. Siempre he sido un hombre trabajador, dedicado a la familia. Siempre he trabajado. No me he quejado de la vida. Primero trabajó limpiando, luego como ayudante de cocina... ...y terminó convirtiéndose en cocinero principal de este chifa. Situado en la cuadra 24 del Girón Ancash en el Agustino. Aquí conocería a su jefe y futura víctima. Tommy en realidad se llama Wei Hong Hang. También llegó a nuestro país en busca de un mejor futuro. Tommy era el administrador del local. Ante tanta insistencia, a comienzos de septiembre... ...el oriental le prestaría mil soles al diablo llanero. Convirtiéndose en la peor equivocación de su vida. El otro chino sin yo trabajar, me presta la plata. Y como toda persona, yo necesito plata. No me presionaba, simplemente me decía cuando me voy a pagar, cuando me voy a pagar. De esta manera, el venezolano obtuvo información clave. Tommy tenía a su disposición un promedio de 15 mil soles semanales. Dinero, producto de la venta en el chifa. La hipótesis que maneja la división de homicidios es que el pasado sábado 27 de noviembre... ...el diablo llanero esperó el cierre del establecimiento. El cosnero venezolano habría atacado con este cuchillo tipo hacha por la espalda a Tommy. Con determinación, le hizo un corte letal en el cuello. Luego, cogió el dinero, el aparato electrónico de su víctima... ...y procedió al siguiente paso de su plan. Incinerar el chifa. Sobre todo, el DVR que guardaba las imágenes de su espeluznante homicidio... ...y además, su ropa, teñida de sangre. Pero como no existe crimen perfecto... ...el cuerpo de bomberos llegó rápido a esniestro. Lo controló y notificó que dentro del restaurante... ...había un cuerpo degollado. El otro cabo suelto del diablo... ...que esta cámara de videovigilancia lo registró saliendo... ...con dos bolsas en las manos del funesto escenario. Al día siguiente, al frente de su domicilio, el diablo fue detenido. Los abuesos de la policía se percataron que su bóxer y sus medias... ...aún tenían manchas de sangre. De más, las magulladuras en su cuerpo... ...también lo delataron, acorralado. Tuvo que confesar. ¿Cuál fue el primer corte que le diste en el rostro? Cuando él me dice... ...estás loco... ...y me amenazaba un pochito ese... ...como a dar y... ...y sé con qué mano, yo sé que... ...fue por inercer, es como cuando... ...una reacción natural, cuando el perro te va a morder y tú metes las manos... ...algo así, que una reacción cuando veo... ...que se toca... ...unca... ...y... ...y se toma plata y... ...toda más plata en el círculo... ...no sabía qué hacer. Estas semanas se realizaron diferentes estudios forenses. Uno de ellos fue el antropométrico. ...para comparar las imágenes de la cámara de seguridad... ...con los movimientos del detenido. Alice, la prometida de Tommy, está destruida. Todavía no asimila su penosa pérdida. Me siento mal, me siento mal. Yo, mi familia, hasta mi papá... ...mi papá se puso que incluso dijo que... ...yo quiero ir a Perú y matar a este animal. Sabemos que ya no puede volver mi chico. El castigo al delincuente es el mejor consuelo... ...para su alma y para su familia. Esto en China decimos mucho. Es su consuelo. Para que descanse en paz. La familia de Tommy y su novia... ...esperan que el Ministerio Público... ...pida la máxima pena... ...para este tipo de delitos. La cadena... ...perpetua. Y falsos repartidores de delivery...